La doctora Giorgette José Valenzuela nos hablará sobre lecciones y cultura cívica en los regímenes de Obregón y Talles. La doctora Giorgette José Valenzuela es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en esa facultad e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido varios premios y sus líneas de investigación son la historia política y cultural del México moderno y contemporáneo. Ha publicado varios libros entre los que dicen, Legislación Electoral Mexicana, Cambios y Continuidades, 1812-1921. Nos cerró carriles el general Manuel González, Necesidad, Negocios y Política. La campaña presidencial de 1923-1924 en México. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar a leer mi ponencia, quiero comenzar en primer lugar por agradecer a Norma Mereles su invitación a participar en esta merecida conmemoración. Formalmente, estamos celebrando el vigésimo aniversario de la apertura oficial de los archivos Plutaco Elías Calles y Fernando Torreblanco. Sin embargo, quiero expresar que en lo particular, yo celebro 26 años de haber comenzado a consultar este archivo. Es decir, desde 1980, cuando doña Hortensia Elías Calles y don Fernando Torreblanco aceptaron que había llegado el momento de permitir que, al mismo tiempo que ambos acervos iban siendo revisados e inventariados para ponerlos a la consulta pública, otros académicos como yo podíamos iniciar la recopilación de información para los temas que habíamos decidido investigar. Por consiguiente, tuve la suerte de entrar en contacto con doña Hortensia y don Fernando, con quienes platicaba sobre diferentes aspectos y tópicos, tanto del padre como del suegro, que me sirvieron para conocer a este personaje tan importante para el curso que siguió la historia del México del siglo XX. Lo hice en su momento, pero ahora quiero hacerlo públicamente. Dar las gracias por la generosidad de doña Hortensia y don Fernando. En este caso, pues gracias a él, tengo en mi poder los cinco volúmenes de la primera edición de los 8 mil kilómetros en campaña de Álvaro Obregón. Así mismo, como historiadora e investigadora, quiero externar mi reconocimiento a doña Hortensia, a don Fernando y a Soledad García, la secretaria particular del general Calles, por haber tenido la conciencia histórica de la importancia que implicaba conservar, preservar y mantener los papeles que tuvieron durante tantos años bajo su resguardo y que esa entrega haya sido transmitida a su nieta Norma Meredes, quien, contra viento y marea, ha podido llegar a la celebración que hoy nos convocan. Por último, quiero señalar que al pensar en el título que debía darle a mi ponencia del día de hoy, decidí que una forma de explicitar lo que los archivos Calles Torre Blanca me han brindado en la elaboración de mis investigaciones, la palabra que mejor lo expresaba era la de entretelas, es decir, la información que no fue de carácter público, sino privado, que intercambiaron los principales personajes de la época que decidí estudiar, pero que ayudaron de manera fundamental a tejer el entramado de la historia que hoy voy a contar. Las entretelas de la campaña presidencial Calles. Según dijo en un momento Bernardino Menabrito, y cito textual, le decía a Carranza, usted me dijo que una vez que cuando la revolución estuviera en peligro, yo viera en dónde estaba el general Calles y podría tener la seguridad de que allí estarían representados fielmente los principios de la revolución. A lo que contestó Carranza, tengo la seguridad de que el enemigo más grande de Obregón será Calles. Dentro del obregonismo, triunfando o fracasando, será el único que defienda los principios de la revolución. El general Obregón, mandando a un ejército, sería el único general que en este tiempo pudiera detener a los americanos. El candidato Calles. Conforme a un decreto aprobado por el Congreso de la Unión para que no tuviera que hacerse en sus instalaciones, a las 12 del día del 30 de noviembre de 1924, en el recién inaugurado Estadio Nacional, y ante más de 30 mil personas, el general Plutarco Elias Calles tomó posesión de la primera magistratura del país. A sus 47 años, nacido en 1877, era el mayor de los tres honorenses, Álvaro Obregón nació en 1880 y Adolfo de la Huerta en 1881, que arribaron al poder en la década de 1920. Era el mayor general Calles. Dos de los tres desiguales lados que compusieron el llamado Triángulo Sonorense ya habían sido presidentes. De la Huerta, de manera interina durante seis meses, de junio a noviembre de 1920, y Álvaro Obregón por cuatro años, de diciembre de 1920 a la mañana del Estadio Nacional. Tocaba ahora su turno a Calles para el periodo 24-28. Llegar a ese día fue fácil, sencillo o tranquilo para ninguno de los actores, individuales o colectivos, que participaron tanto en la selección del candidato oficial como en las diferentes etapas de la campaña. Ya fuera voluntariamente o porque se vieron arrastrados e involucrados por los hechos que se desencadenaron, sobre todo entre diciembre de 1923 y marzo de 1924. La disputa, al igual que en otras épocas de la historia de México, se dio entre civiles y militares, entre caciques y caudillos. Ocho fueron los suspirantes y solo dos los que llegaron al día de las elecciones. De septiembre a diciembre de 1923, los candidatos fueron los generales Protarco Elias Calles, Raúl Madero, Salvador Alvarado, Roque Estrada, Antonio Villarreal y Ángel Flores, así como el industrial zapatero Carlos Becetina y el exsecretario de Hacienda Adolfo de la Huerta. Finalmente, de mayo a julio de 1924, la contienda se dio solo entre flores y calles. Calles, el elegido, contó con el apoyo del presidente Caudillo Obregón, pero también con el de los líderes de las masas obreras y campesinas, con el de algunos sectores medios urbanos, con el de algunos caciques y gobernadores y con una parte del ejército. Su campaña presidencial arrancó el 2 de septiembre de 1923, día en que aceptó públicamente su postulación y continuó hasta la primera quincena de diciembre, cuando estalló la rebelión de la Huertista en el puerto de Veracruz. Durante esta, los partidarios de Adolfo de la Huerta, incluidos todos los otros candidatos mencionados, con excepción de Ángel Flores y Carlos Becetina, lucharon de manera encarnizada contra Calles Obregón y sus seguidores. A lo largo de los meses siguientes, unos y otros echaron manos de todos los recursos legales e ilegales a su alcance para aniquilar al contrario. Sin embargo, cuando las argucias y artimañas se acercaron para los antiabrebonistas, no pareció que darles otro remedio que lanzarse a la rebelión en contra de lo que consideraban una imposición oficial. El general Calles tuvo que interrumpir su propaganda política y solicitó su reincorporación a las filas del ejército mexicano, del que había pedido licencia para poder ser candidato, con el propósito de colaborar al lado del presidente en el reclutamiento y organización de fuerzas obreras y campesinas en el norte del país, así como en el traslado de armas procedentes de Estados Unidos hacia los focos principales de la rebelión. Veracruz, Oaxaca, Jalisco y el sureste del país. El papel que Calles desempeñó en estos meses fue fundamental, pues casi dos terceras partes del ejército se habían revelado contra Obregón, para quien ahora resultaba imprescindible contar con alguien que tuviera la ascendencia necesaria entre los líderes obreros y campesinos como para ayudar en su reclutamiento y entrenamiento, además de que fuera capaz de mantener bajo control y en aquellos estados donde los levantamientos habían sido sofocados, para que así pudiera llegar el armamento requerido. Sofocada la rebelión, se reanudó la última fase de la campaña presidencial que comprendió de marzo a los primeros días de julio de 24. Ahora el contendiente de Calles era el general Ángel Flores, exgobernador de Sinaloa, apoyado por el Sindicato Nacional de Agricultores, de Terratenientes, y por una agrupación llamada Liga Política Nacional, con fuertes vínculos con el catolicismo social militante, encabezado por René Capistrán Garza y Manuel Palomar y Vizcarra. Es decir, contra la candidatura, comillas, radical, del llamado candidato obrero, se levantaba la de la moderación en clara representación de los intereses conservadores y católicos de la época. El domingo 6 de julio de 1924 se llevaron a cabo las elecciones y el 27 de septiembre la Cámara de Diputados otorgó el triunfo al general Calles, quien obtuvo 1.300.000 votos, 84.14% de la votación, contra 250.000, 15.85% del general Flores. Con la celebración de estos comicios, se dio por concluida una de las etapas más violentas del proceso de reajuste político que vivió México desde el estallido de la Revolución en 1910. A partir de entonces, todos aquellos que intentaron copiar el violento mecanismo para llegar a la presidencia terminaron en el exilio terrenal o en el celestial. La elección de Calles puso a prueba la legitimidad del grupo revolucionario en el poder y constituyó la justificación legal del arribo del grupo Sonora, solo manchado por la rebelión de Agua Prieta de 1920 y no obstante la celebración de los comicios que sancionaron la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón, su designación como candidato a la presidencia, Calles, inauguró el proceso de selección interna del grupo gobernante con todo el apoyo del Estado y de los representantes de las fuerzas populares. Asimismo, fue la primera elección post-revolucionaria exitosa y habría de enmarcar el primer paso hacia la institucionalización del poder político en el país. ¿De dónde venía el presidente? Revisando todas las mesas, los temas que se van a tocar en este coloquio, me encuentro que no hay una que hable de la biografía de Calles. Entonces, los especialistas conocemos la biografía de Calles, pero no todo el mundo conoce la biografía de Calles, entonces me voy a referir a su biografía. Lutal Turias Calles nació en el puerto de Guaymas, Sonora, en el 5 de septiembre de 1877. Huérfano de madre desde muy pequeño, quedó bajo la tutela de su clivo Juan B. Calles, de quien años más tarde tomó un salido en señal de agradecimiento. Realizó estudios de normalista en la escuela Benigno López Sierra, los cuales solventó trabajando ahí mismo. En 1894 fue maestro de párvulos en el colegio de Sonora y poco después pasó a la escuela oficial para varones número uno. Por esas fechas se casó con Francisca Bernal, quien murió poco después, y más adelante Calles fue nombrado inspector de escuelas del puerto de Guaymas y contrajo segundas nupcias con Natalia Chacón. Calles provenía de una familia con una gran tradición liberal nacionalista, por lo que las injusticias emperantes en su estado natal hicieron que dejara el magisterio y tomara partido en contra del régimen porfiris. En 1901 ingresó a la agrupación liberal de tendencias magonistas, Club Verde, donde estableció relaciones con varios futuros connotados revolucionarios como Manuel M. Diegues y Esteban Baca Calderón. Cuando sobrevino el triunfo maderista sobre la dictadura de Porfirio Díaz en toda la República, en Sonora se convocó a elecciones para diputados y Calles contendió por el distrito de Guaymas. A pesar de sus esfuerzos, perdió frente a su contrincante, Adolfo de la Huerta. En pago por los servicios prestados al maderismo, fue nombrado comisario de Agua Prieta por el gobernador de Sonora, José María Maitorelli. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la situación para el nuevo presidente, Francisco Madero, comenzaba a tornarse problemática. A 15 días de su ascenso al poder, los zapatistas proclamaron el plan de Ayala, exigiendo el cumplimiento del plan de Juan Luis en lo referente a la cuestión agraria y desconociéndolo como autoridad máxima del país. Rebasaría los objetivos de esta ponencia enumerar la suma de problemas a los que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno. Sin embargo, y para nuestros fines, cabe destacar el inicio de la rebelión de Pascual Orozco a principios de marzo de 1912, contra el gobierno de Madero, ya que para sofocarla tomaron parte activa los honorenses. Con el comisario de Agua Prieta, Calles se ocupó de organizar las fuerzas que en esa región estaban dispuestas a combatir al horosquismo y apoyar al gobierno legalmente constituido. Los esfuerzos de esos hombres no fueron vanos y se vieron coronados con el éxito. La meritoria labor de Calles le ganó varias enemistades que trataron de convencer al gobernador Maitorena de que los removiera de su cargo. Pero así como se había hecho de enemigos, también había aumentado el número de sus adeptos, destacando entre ellos los ganaderos locales, quienes escribieron al presidente de la República para impedir la remoción del comisario. Gracias a estas gestiones, Calles permaneció en su cargo. Los días siguieron su marcha y en la capital de la República, la posición del gobierno maderista era un polvorín que finalmente estalló el 9 de febrero de 1913, dando inicio a la decena trágica en la que perdieron la vida el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino. A manos de los esbirros de Victoriano Huerta, en conidencia con la vieja oligarquía portugiana y con el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lewis. Las manifestaciones de repudio hacia el usurpador no se hicieron esperar y en Agua Prieta, Calles se negó a reconocer a Huerta, por lo que tuvo que salir huyendo del país hacia Douglas, Arizona, donde junto con Adolfo de la Huerta, comenzó a organizar fuerzas contra la usurpación. Por su parte, el gobernador Mike Torena, indeciso sobre la actitud a seguir, solicitó permiso al Congreso local para ausentarse de su cargo por seis meses. En su lugar fue nombrado Ignacio L. Pezqueira, quien apoyado por los más importantes militares honorenses, Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Benjamín Gil, etc., decidió no reconocer a Huerta y unirse con Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila y primer jefe del ejército constitucionalista, en su lucha contra el nuevo dictador. Una vez que las fuerzas constitucionalistas honorenses podían dominar el norte del Estado, dirigieron sus esfuerzos hacia el sur, dejando la región dominada en resguardo de Calles, ya de vuelta en Sonora, y quien llegaría a ser el primer administrador militar de una región estratégica para los destinos de la insurrección sonorense. Posteriormente fue ascendido al grado general de Gavier y poco después Carranzo lo nombró jefe de la zona militar del noreste. Más tarde, junto con el general Ángel Flores, acabó en la batalla de San Joaquín con las fuerzas de Francisco Villa que merodeaban en Sonora. En agosto de 1915, ya triunfantes las fuerzas constitucionalistas en el país, Calles fue nombrado gobernador interino y comandante militar de Sonora por el primer jefe. A los pocos días expidió su programa de gobierno en el que estaban contenidas las bases de su futuro programa como presidente de México. El puntal del nuevo régimen revolucionario sonorense sería la educación. La corrupción oficial se vería seriamente combatida y se haría respetar el libre voto ciudadano. No habría cortapisas para la prensa, el gobierno se ocuparía en la medida de sus posibilidades de la modelización de las técnicas agrícolas, la repartición de la tierra tendría como fin último la creación de la propiedad privada, se dictarían las medidas conducentes para la reformulación del sistema impositivo, se modificaría el código civil estatal introduciendo el divorcio definitivo, porque ya estaba desde Juárez, que ya había sido autorizado por Carranza. El Estado se dirigiría en el protector y benefactor de todas las clases sociales. El lema final del programa de calles era tierra y libros para todos. Calles fungió como gobernador interino de Sonora hasta mayo de 16, fecha en que dejó su lugar Adolfo de la Huerta. En junio de 17, fue electo gobernador constitucional y poco después pidió una licencia de cargo para atender problemas militares en el Estado. En 1919, fue llamado por el presidente Carranza para ponerse al frente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Al llegar a la capital del país, Calles aún era un desconocido para el resto de la nación. Sin embargo, como gobernador de Sonora, había dado grandes muestras de ser un administrador público capaz, sobre todo tocante a la resolución de conflictos laborales. Durante su gestión como gobernador, se establecieron el salario mínimo y la jornada laboral máxima de ocho horas. Se reglamentó la indemnización por accidentes de trabajo, se organizó el funcionamiento interior de las fábricas, etc. Y, junto con Adolfo de la Huerta, trató de hacer efectivos los postulados en materia laboral señalados por el artículo 123 de la Constitución de 1917. Fue debido a estos antecedentes que Carranza vio en él al hombre que lo ayudaría a resolver los grandes problemas que tenía su gobierno con los obreros del país. Los conflictos laborales en los que se enfrentó el primer gobierno constitucionalista se fueron agudizando día con día debido a que Carranza, en la más clara tradición porfirista, pretendió gobernar sin tomar en cuenta los intereses y aspiraciones de las masas que, para estos momentos de la historia del país, se habían constituido en un elemento determinante para su desarrollo. Para fines de 1919, los industriales mexicanos trataron, una vez más, de acabar con el derecho de los trabajadores a la sindicalización. En fin, fue muy importante la labor de Calles como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, pero también hay un trasfondo en este nombramiento que fue el de, por parte de Carranza, desintegrar al Grupo Sonora y tratar de atraerse a sus filas al General Calles, cosa que no logró, y menos cuando intentó impedir la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón que dio origen, lo más importante, a la rebelión de Agua Prieta y que significó el ascenso al poder del Grupo Sonora. Ahora bien, como candidato, Calles tuvo el apoyo principalmente de obreros y campesinos, pero también de los sectores medios. En vista del programa de reivindicaciones sociales que prometió y por representar en ese momento al ala radical de los revolucionarios en el poder, Calles fue llamado, como ya les he señalado, el candidato obrero. ¿Cuál fue la imagen pública con la que Calles llegó a la presidencia? En principio, como carecía de la aureola militar y caudillista que rodeaba al presidente Obregón y como tampoco poseía la imagen conciliadora de la huerta, tanto él como quienes lo apoyaban se dedicaron para diferenciarse y tomar distancia de los otros dos a resaltar su aparente radicalidad. Claro está que esa imagen no fue artificialmente construida a partir de que aceptó su candidatura. Calles ya la traía consigo y buen ejemplo de ello fueron las olvidadas acciones como gobernador de Sonora y secretario de Industria. Por tanto, hacia 23-24 se veía Calles con un nombre intransigente, anticlerical, testarudo, siniestro y torbo, pero a la vez recto, honesto, nacionalista y obrerista que así había ganado a pulso el calificativo de revolucionar, sinónimo de favorecer a las grandes masas de potres desposeídas y de promover los cambios históricos imprescindibles para lograr. Otro elemento que contribuyó a que se reforzara la imagen radical de Calles en la Unión Pública Nacional y Extranjera fue su presentación como candidato obrero con Tampesí, es decir, a diferencia del planteamiento del general Flores que habló de luchar por la implantación de un gobierno nacional, Calles constantemente hizo énfasis en que su gobierno únicamente asumiría la defensa de los citados grupos sociales, aparentemente sin tomar en cuenta o impotable a ahondar con ello la división de la sociedad mexicana. Es decir, Calles únicamente gobernaría para los revolucionarios y no para todos los mexicanos. Como es de sobra conocido, la meta primordial del proyecto sonorense al igual que el de la revolución en su conjunto consistía en alcanzar la modernización económica y social del país para colocarlo a la altura de los países adelantados. Así lo argulló cada uno de los integrantes del Triángulo Sonorense en su momento. En ese sentido, Calles propuso elegido como forma transitoria de propiedad la aspiración de fomentar y crear la pequeña propiedad, la concepción integral de la resolución del problema agrario y no solo política como la concebía Obregón, la creación del Banco Único de Emisión y de los bancos refaccionarios agrícolas, etc. Quizás por su formación magisterial y liberal, Calles contemplaba el desarrollo del país como un proceso histórico en evolución constante hacia el progreso. Por eso, su gobierno prometía dar respuesta no únicamente a los problemas mediatos planteados por la lucha revolucionaria, sino también a los que se adaptaban desde la conquista, pero precisamente porque el pasado, origen de las tantas injusticias que ha afrontado el presente ya no tenía remedio, lo importante en el programa callista era lo que la revolución prometía en su futuro. Por otro lado, no obstante que en su actitud y en sus discursos, Calles empeñó en mostrar fortaleza y determinación. En la práctica, algunos elementos nos llevan a pensar en cierto grado de debilidad. En primer lugar, quien realmente salió fortalecido del triunfo sobre la rebelión de la huertista fue Obregón y aunque es cierto que gracias a ella Calles pudo crear o afianzar nuevas y viejas alianzas en las zonas que durante la sublevación tuvo bajo suelo, quien conservó e incrementó el manejo de los hilos del poder presidencial y caudillista fue Obregón. En segundo término, aun cuando para marzo a mil de 1924, prácticamente ya no había duda por parte de los grupos obregonistas, gobernadores afines, generales, leales, diputados y senadores, de que Calles iba a ser el sucesor de Obregón, a partir de ese momento la lucha se planteó por la nominación de los candidatos a diputados y senadores, es decir, se aceptó a Calles pero no a los grupos obreros campesinos representados por los partidos laborista y nacional agrarista y este rechazo no atendió exclusivamente a diferencias personales, sino a serias desavenencias ideológicas de representatividad y de radicalismo con respecto a los intereses que debía defender el nuevo gobierno revolucionario. Calles no intervino o no puede intervenir en la selección aprobación de apoyo o sugerencia de la conformación de la lista de los candidatos a diputados y senadores, por lo que inició su gobierno con un congreso federal mayoritariamente integrado por personas ajenas y contrapuestas a su proyecto. La planadora que echaron a andar a algunos gobernadores a través de la confederación de partidos regionales para lograr la mayoría de los escaños únicamente vino a confirmar que si bien a la magia de los gobernadores no les quedó otra que aceptar el virtual triunfo de Calles, eso de ninguna manera implicó que estuvieran dispuestos a someterse a él como presidente y menos a la radicalidad de las fuerzas obreras y campesinas que lo habían apoyado. A ello había que agregar que es muy probable que la determinación de Calles de no intervenir no solo tuvo que ver con su debilidad y la de las fuerzas que lo apoyaron, también estuvo relacionada con el estado de salud del candidato pues padecía osteomielitis tuberculosa, enfermedad que le ocasionó por un lado que su campaña tuviera constantes interrupciones debido al agotamiento del general y por otro a que a los que se han celebrado en los comicios y sin esperar a que se diera a conocer el resultado oficial de su triunfo, emprendió un viaje a Berlín, Alemania en donde fue operado de la columna vertebral. Sin embargo, independientemente de la enfermedad de Calles es muy probable que tras la investida de los partidos regionales impulsados a trasmano por los gobernadores se encontraba la mano o la sombra diría Martín Luis Guzmán del propio Obregón quien gracias al fortalecimiento de su imagen y de su poder como consecuencia del sofocamiento de la rebelión del agotista comenzó a preparar el camino de su reelección mucho antes de que concluyera superior presidencial. Aún cuando la información que utilizó es incompleta o equivocada en datos precisos comparto la información de Jan Meyer en el sentido de que resulta cito algo sorprendente encontrar que el gobierno federal en los dos primeros años de la administración callista tenga tantos problemas para controlar a los senadores y diputados y empiece a trabajar en situación de minoría parlamentaria. parece extraño creerlo pero Calle se ve obligado a gobernar por decreto. Cierro el cito y muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos